El crecimiento del Ceuta está siendo muy notorio, sobre todo en las últimas jornadas. Uno de los jugadores destacados de la plantilla es Fabricio Danese. El central está rindiendo a un alto nivel y eso ha provocado que el equipo se sienta mucho más seguro en la zona defensiva. Tenemos que seguir mejorando. Llevamos cinco partidos en la vuelta, hemos cajado cuatro goles. Podíamos quizá tener la portería cero en el partido contra el Rayo, por ejemplo. Nos hemos relajado un poquito, pero hay que seguir y ganar, siempre, como siempre. Uno de los gestos más bonitos lo tuvo Danese. El central, después del partido en Pontevedra, le regaló una camiseta a un aficionado que había hecho miles de kilómetros en moto para estar cerca del equipo. El día antes del partido vi una noticia en internet de ese aficionado que había venido en moto y todo y me prometí. He dicho, bueno, ganamos y se lo voy a regalar. De hecho, voy ahí, pregunto quién era y el tío estuvo muy contento, y yo también. Por último, Danese sabe de la importancia del encuentro del domingo y por eso ha querido hacer un llamamiento a la afición, para casista, al Alfonso Murube. Esperemos que el Murube sea lleno porque lo necesitamos y, claro, tenemos que ir ahí, consciente de que el Linares es un grandísimo equipo, pero nosotros también. Entonces, ir ahí fuerte desde el minuto uno, desde el minuto uno, y ir a por el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!